La verdad que es un proyecto hermoso, que generó revuelo acá para Villa Italia. Se van sumando gente de vecinos, vecinas, todo. ¿Vos sos alumna de la carrera? Sí, yo soy alumna de la carrera, estoy cursando cuarto año de la Cátedra de Cerámica. Y bueno, formamos este proyecto. Es casi colectivo, porque decían que los vecinos pasan y quieren participar. Sí, la verdad que sí. Sí, muchas mujeres han pasado y miran y las invitamos a que coloquen un azulejo. Entonces está bueno, porque forma parte de Villa Italia. Así que re lindo, la verdad. Y bueno, ahora justo vinieron alumnos de la Escuela Media 2, que es de acá también de Villa Italia, secundaria, sexto año. Así que también están haciendo su aporte. Emilia, ¿se sientan reacompañadas, me imagino? Sí, aparte, bueno, yo en lo personal nací acá, ya son tres generaciones y hay mucho apoyo de parte de toda la comunidad. No solamente del barrio, sino de un montón de instituciones educativas, así de artística, que han aportado y han donado un montón de azulejos. Y también materiales como cemento y sí, han participado mucho. Y azulejos que fueron intervenidos por ustedes mismos. Sí, hay algunos que están hechos desde cero, con pasta, o sea, con arcilla. Algunos se trabajaron por coladas, otros por impresión. Y después hay otras técnicas como sobrecubierta, que ya con el azulejo ya coso, se desmalta arriba. Y no, hay varias técnicas. Están trabajando algunas también con vidrio, haciendo vitrofusión y, no, lindo. Bueno, mirándolo, a ver qué sienten ustedes. ¿Qué te parece? No, que valió la pena tanto trabajo. Fue mucho trabajo. ¿Por cuántos azulejos son? ¿Por cuántos azulejos son? ¿En casi 2.000? Se han superado los 2.000, sí. La verdad es que un trabajo impresionante. Sí, nosotros estamos recontentos porque con esto cerramos un ciclo de carrera. También, pues, si Dios quiere, con esto nos recibimos. Así de ver esto... Con algo que va a quedar eternamente. Dios quiera también que lo cuiden, ¿no? Sí, la verdad, yo creo que sí, porque la comunidad de Villa Italia es como una familia grande. Yo creo que de todos vamos a formar parte de esta escalera. Y sí, es para el barrio. Así de yo creo que la van a cuidar común. Sí. Contanos brevemente, Eugenia, porque esto surgió de una idea de una de las docentes. Esto surge de la idea de una de las docentes. Y la otra docente vive acá, Nancy Salle, vive en Villa Italia. Así que enseguida se le ocurrió intervenir en esta escalera. Así que, bueno, a partir de ese proyecto, presentamos el proyecto, se aprobó. Y hoy estamos en el segundo día de trabajo. ¿Cuánto tiempo estiman que van a tener de trabajo? ¿Cuándo terminaron? Y la verdad que no sabemos. Estamos esta semana, seguramente la otra también. Y, bueno, esperando fecha de inauguración, cuando ya la escalera esté terminada, y nosotros podamos seguir. Así que ya nos falta poco. Pero, bueno, la gente viene, pasa, la gente toma mate en frente, y nos mira a trabajar, viene Pegaso Sulejo, nos pregunta si precisamos algo, nos alcanzan agua para el mate. La verdad que es súper lindo los días que se están generando. Y los invitamos a que vengan mañana, mañana jueves, vamos a estar mañana y tarde, y el viernes a la mañana. Y, bueno, continuamente vamos subiendo cuando vamos a estar. A ver, señor, usted es de Villa Italia. Hola, buenos días. ¿Pasaba de casualidad haciendo mandados? Hacer mandados, me encontré con esto, y me encanta. La verdad que estos chicos le están dando un impulso muy lindo. Aparte, Villa Italia está muy linda, y hace 60 años que vivo en Villa Italia. El proyecto este precioso. Muy contento. Lo mismo con lo que hicieron el vidriado allá en la plaza de Juegos. Todo muy lindo. Mientras sea todo para bien en Villa Italia, los vecinos agradecidos. Y toda esta juventud que me encanta, y por eso pasaba y acompaño. Bueno, ¿y pudo pegar también un azul? Sí, pegué un azul. Obvio, 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 para recuerdo. Bueno, gracias. Bueno, Eugenia, contanos, bandera argentina. Por este lado empezamos la bandera argentina, enfrente vamos a hacer la bandera de Italia. Así que en los próximos días ya vamos a arrancar con la de enfrente. Así que, bueno, nuevamente los invitamos a los vecinos que quieran pasar y ponernos a su lejo, a compartir un rato, pueden tranquilamente venir a visitarnos.